9 de julio, una fecha que marca para Jujuy parte de un proceso mucho más extenso, revolucionario, que va desde años anteriores hasta el año 1825. Son 15 años de lucha permanente y de avances paulatinos en pos de la libertad y de esta patria que nace en el norte argentino y en Jujuy particularmente. Respecto a 1816, esta declaración es fundante, es un mojón, es un punto simbólico y de sentido muy importante, pero no debemos olvidar que para Jujuy la lucha continuó durante casi una década más a partir de 1816. Ese dato es fundamental para comprender lo que ha sido la entrega, el patriotismo y la valentía del pueblo jujeño. Sí, así es. Hoy estamos justamente conmemorando lo que significa un año más de nuestra independencia, de lo que significó romper las cadenas con el reino de España, dejar de ser colonia y a partir de ahí empezar a definir y sobre todo tomar las decisiones nosotros. Creo que ha sido muy importante esto y que hayan estado acompañando a las diferentes fuerzas políticas porque justamente buscamos sobre todo que se instale el tema de lo que es la Unión Nacional. Hemos visto que también han participado de la inauguración de una cartelería que hace manejo de una ciudad. Sí, es así. También es el manejo de lo que ha sido ya la refacción de lo que fue la plaza y ahora inaugurando esta cartelería que aparte tiene un código QR con un audio guía que eso es importante sobre todo para muchos turistas que nos visiten o que vengan a conocer por primera vez Jujuy y con eso tengan otro panorama y se lleven parte de lo que significa el proceso histórico de lo que tuvo Jujuy y sobre todo que somos una provincia belgraniana. Acompañando al gobernador de la provincia de Jujuy, al contador Gerardo Murales a nuestro intendente municipal, al arquitecto Chuli Jorge en esta fecha tan importante para todos los argentinos, 206 años de vida independiente 206 años de que aquellos hombres reunidos en Tucumán declaraban la independencia con la representación por supuesto por Jujuy de Teodoro Sánchez de Bustamante y creo que de alguna manera estos actos, estas conmemoraciones sirven para reflotar los valores de aquellos hombres que soñaron una patria libre que soñaron una patria independiente, que soñaron una patria igualitaria que son desafíos que aún hoy están vigentes así que simplemente destacar esto y destacar a aquellos hombres que construyeron nuestro país y que hoy a través de un trabajo conjunto con todas las instituciones con todos los vecinos debemos seguir llevando adelante así que en este día 9 de julio, 206 años de nuestra independencia feliz día de la patria para todos los jujeros.